Encontrado en tu amor La fe perdida Y ahora tiene mi vida una razón Yo no sé si fue el embrudo de tus ojos Quien le dijo a tus labios Quítenle el corazón Yo sé que en los mil besos Que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Querer como te quiero Quizá tengan razón Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de vivir pecando Porque lo he de negar Te he de seguir amando Te seguiré besando Aunque te vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Yo te he de vivir pecando Yo te he de vivir pecando Te he de seguir amando Te seguiré besando Aunque te vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca El corazón que en beso Yo te he de seguir amando Porque la vida Yo te he de vivir pecando Y lo sé